Y ahora vamos a tomar comunicación telefónica con Agustín Fontenla, que es periodista argentino, que se encuentra en Francia, que trabajó durante las elecciones, así que queremos charlar con él para que nos cuente cómo vivieron a ser en Francia, en la República de la Libertad, cómo fue ayer esta fiesta democrática, si así fue. Agustín, muy buenos días. Claudio Alvarenki, Silvina Gualtieri desde Buenos Aires. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Claudio, Silvina? ¿Cómo están? Buenas tardes por aquí en París, en Francia. Como decían ustedes al comienzo del informe, se vivió una jornada histórica ayer. No solo para Francia, porque, bueno, se elegía nuevo presidente y todos los guarismos decían que iba a ser electo el candidato socialista, pero es también, por supuesto, un día muy importante para el resto de la Unión Europea, porque con este triunfo se espera un giro, se espera un cambio en lo que vienen siendo las políticas, las decisiones políticas tomadas en los últimos años. Y, como decía vos, Silvina, tras 17 años, vuelve un presidente socialista al gobierno francés. ¿Cuál es la expectativa que hay en Francia y, obviamente, en Europa? ¿El giro hacia la izquierda, la factura, como decimos aquí en Argentina, a la derecha, para atribuirle de algún modo la crisis que vive Europa a estas recetas que no dieron resultado? ¿Así es como lo viven, Agustín? Bueno, ayer en la Plaza de la Bastilla, que era el lugar donde se esperaba que François Hollande hablara tras el triunfo. Él, finalmente, se quedó en una ciudad, la ciudad de Puyol, que queda a 300 kilómetros de París. Pero la gente que se reunió esperando por Hollande, sí, claramente, esperaba un cambio, que se dejara de hablar de austeridad, de desferrio, ahorro fiscal que imponen Alemania y Francia de la mano de Sarkozy, y que se empezara a hablar de crecimiento, de empleo. Y lo que se vio mucho ayer durante los festejos que arrancaron en la Plaza de la Bastilla a eso de las 6, 7 de la tarde, era mucha juventud, muchos grupos de amigos, muchos jóvenes, que fueron llegando a partir de las 7 de la tarde y que se quedaron allí hasta como las 10 de la noche, porque justamente el candidato socialista y ahora electo, hablaba de la juventud y quería a ellos tenerlos en cuenta, hablaba de empleo. Sabemos que hace varios años la juventud, no solo en Francia, sino en el resto de Europa, no la está pasando bien, le cuesta mucho conseguir un empleo, le cuesta mucho generar ingresos suficientes como para tener un buen pasar aquí en Europa. Claro, captó a ese público. Hay algo que a mí todavía no me termina de cerrar, vos bien decís que están buscando un cambio los franceses, pero no fue tanta la diferencia en el ballotage. Bueno, claramente, esa es otra, bueno, esa es una cuestión que la verdad despierta, sí, preguntas, porque fue de 51 y pico a 48, con lo cual casi la mitad del pueblo francés eligió a Sarkozy y que continuaran las políticas que venían llevando a cabo. Claro. Aquí en París, en Francia, y por ejemplo el matutino español del país, hablan de arrolladora, pero uno viendo los guarismos no parece que sea tan arrolladora. De todas maneras, el hecho de que tras 17 años vuelva un gobernante del Partido Socialista y que eso implique un giro hacia la izquierda en este país, que es la segunda economía en la Unión Europea, y que puede también llevar su influencia al resto de los países, bueno, eso sí habla de un cambio importante aquí en este continente. No le alcanzó a Sarkozy, decíamos aquí la semana pasada, que había fortalecido su línea hacia la derecha, sobre todo persiguiendo o diciendo que iba a ser muy estricto Francia en cuanto a los migrantes. ¿Cómo fue esta situación? Bueno, justamente los franceses, por ejemplo, de origen árabe, que lo tenían entre ceja y ceja a Sarkozy, estuvieron ayer en la Plaza de la Bastilla muy contentos, festejando el triunfo del Partido Socialista, y una de las personas que se enfocó mucho en las pantallas gigantes que había en la plaza fue Marine Le Pen, candidata de la ultraderecha, que llevó, la verdad, muchísimos votos. Bueno, fue una de las más abuchadas, ¿no?, allí en la plaza de la Bastilla. Una representante también de esa línea dura, de ultraderecha, conservadora, que no le cae, por supuesto, bien a los inmigrantes, o a muy bien los franceses, que tienen otro origen que no sea el origen francés. Buenas tardes, Néstor Espósito te saluda. Pregunto, ¿qué es lo que puede hacer de diferente Ollong en relación, en comparación con lo que viene haciendo el resto de los gobernantes europeos? Hablo por caso de Grecia, de España, de Alemania. ¿Qué es lo que puede hacer de diferente? ¿Qué modelo diferente puede aportar para Francia? ¿Qué tal, Néstor? Bueno, yo creo que hay que esperar, porque por ahora son todas expectativas, ¿no? Sarkozy, por ejemplo, eligió a España como esa sombra socialista con la cual emparentar a lo que pudiese hacer Olland en Francia, ¿no? Y decir, bueno, si ustedes votan a Olland, va a pasar lo mismo que pasa en España. Por ahora son todas expectativas. Acá Olland dijo que tenía pensado reunirse con Angela Merkel y lo primero que tenía en mente era esta cuestión de terminar con este plan de austeridad absoluto y por muchos años y empezar a hablar de crecimiento, empezar a hablar de un sistema progresivo, que son todas banderas del socialismo y de la izquierda en Europa que por ahora son simples expectativas. La verdad es que es muy reciente como para empezar a ver consecuencias de esta elección. Agustín, la última. ¿Es Olland, es Olón? Es François Olón. François Olón. François Olón. Aquí en la Plaza de la Bastilla que se tomaron las pantallas gigantes como lugar de abucheo o de festejo de distintos referentes de la política o de la cultura francesa, pero parece que Carla Bruni supo refugiarse bien. Claro. Muy bien. Gracias Agustín Fontenla, periodista argentino desde París, muy amable y que tenga muy buenas tardes. Gracias a ustedes, que siga todo bien por allí y por Buenos Aires. Gracias, hasta luego.